Miren, se aprieta la nalga y se ve el cuerpazo, aunque no haya. Porque si te pones así normal, ¿ven? No hay nada. Estoy soñada con mis pestañas. Y otra cosa. Oigan, les quiero contar un buen de cosas. Pero, no sé. Es sobre un sueño, ¿qué dicen ustedes? Les voy a contar mi sueño. No siempre fui así. Yo tuve que pasar por muchas pérdidas en todos los sentidos. Y una de esas pérdidas, pues, era perder a personas. Y, oigan, me asincero muchísimo con ustedes. Está heavy esto. Y, a ver, piénsame ya. Y, bueno, el contexto es que, al final, yo era una persona que no tenía responsabilidad afectiva. Chicos, vayan a terapia. Esto es muy importante. Como no tenía responsabilidad afectiva, ponía las cartas sobre la mesa y, al final, la gente que te quiere cede porque te quieren, pero no porque estén de acuerdo con muchas cosas de ti, de tu vida y de tu persona. Y, al final, aunque mi intención no era lastimar, pues, si no tienes responsabilidad afectiva, abusas del cariño de la gente. Esta persona se alejó. Una gran decisión que tomó en ese momento. Yo no podía ofrecerle más de lo que tenía que darle o podía ofrecerle, más bien. Y perdimos contacto porque, pues, hizo su vida y yo hice la mía. Pero estoy segura que algo me dice, de verdad, que va a haber esta historia. Y, bueno, al final, los sueños hablan. Quería desahogarme con alguien. Me desahogué con ustedes. Sí, los sueños yo creo que hablan. Y, pues, era todo. De verdad, yo tener superpoderes o algo. Siempre sueño cosas y luego resultan que tienen mucha conexión con la realidad. Y me choca como quedármelas. Yo y... Está pasando algo por mi cabeza. Tengo miedo de que de las historias anteriores que le subí de mi sueño. Y piense alguna persona incorrecta que es esa persona. Porque no es. Quien sea que no eres tú. Ni tú, ni tú, ni tú. No, no. Es esa persona que nadie se imagina, ni nadie sabe, ni... Ojalá no vaya a salir ahí algún pichi ex frustrado, oigan. Están enojadas contigo porque te echaron tierra y te salieron flores. No, pero... Gracias.